Detrás de todo lo que explicó Mario, brillantemente por cierto, hay una cosa que a mí se me ponen los pelos como en jarpeas, que es el control que va a tener este socialcomunismo sobre esas empresas mixtas que hablas y a quién va a colocar ahí a dirigir eso, junto con el capital privado de sus amiguetes. Es decir, vamos a hacer, pues no lo sé, más empresas públicas, gasto público, vamos a quedarnos con esos 140.000 millones, lo vamos a gastar a discreción como queramos, entre los que queramos y vamos a colocar en esas empresas a quienes nosotros queramos. Y ahora vamos a definir los proyectos, porque dices, hombre, si hubiese gente responsable armando esas empresas y demás, pero claro, el oscurantismo que hay detrás de todo esto, desde el reparto de fondos, ¿quién va a estar detrás? Porque claro, aquí se habla de la famosa resiliencia, generación de energía, etcétera, etcétera. Que hay una cosa en el tema de la energía, que hay que invertir en energía de manera muy friendly. Esto es, ¿cuánto nos queremos? Porque hay que invertir en energía muy divertida. Venga, vale. Pero resulta que el otro día, hablando con gente de Enresa, me decían, oye, si invertimos una cantidad brutal en molinillos de viento, una vez que no haya o que haya una sobregeneración de energía, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque claro, se supone que quieren pagar el 80% a través de estas empresas mixtas, el 80% de esos molinillos lo quieren pagar a empresas que ya tienen puntos de evacuación, véase las grandes empresas, donde está CS, donde puede estar incluso Telefónica, Enresa, en fin, todas estas. Aquí hay un problema muy grave, esto no le va a llegar a la gente, esto es una forma de colocar y mantenerse en el poder a los amigos de Podemos, no hay más, con muchos millones de por medio. Cristiano, ¿cómo lo es? Bueno, en primer lugar, quisiera recordar cómo salió convalidado...